En un combate a muerte quien gana el plunger o el tenazas, hemos visto como el plunger con el toilet del skibity glitch va a muy altas velocidades y se alcanza a ver la velocidad y agilidad desde lejos pero, de otro lado el tenazas da saltos sónicos y con las pinzas de sus costados llega incluso a agarrar proyectiles y devolverlos como si fueran basura así que, sería una pelea complicada porque el pinzas no vería de que direcciones llega el plunger, pero como avance el combate probablemente el tenazas empiece a notar de donde viene ya que vemos que tiene muy buenos reflejos también que tiene bastante velocidad de reacción y es muy astuto y este no es tonto y como note el patrón de ataque del plunger o lo intercepte de que dirección viene o una de dos lo agarra con las tenazas y lo destruye o lo lanza por ahí y lo remata de alguna forma y sin ningún rasguño. Un saludo angelito, ya sé que es la segunda vez que hago spam en un short pero los vuelvo a invitar a no formar parte del porcentaje que han visto mis vídeos pero no están suscritos para más vídeos así. Me llamo Camila.